No sé por qué, pero nunca hemos sido capaces de expresar y de transmitir lo que realmente hay aquí dentro. Pero sé que hay mucha traya. Y a mí me parece interesante que la gente conociera de verdad lo que es la banda. Compartimos, estamos muy unidos siempre entre nosotros y vimos una cosa muy intensamente. Entonces es un torbellino de sensaciones. Nos vemos en el escenario y es como ¡buah! Lo que más me gusta es la fuerza que tiene el grupo y la energía que tiene en directo. Y rápidamente diría que canté a rock and roll. Pero aparte de rock and roll, es un medio de expresión. Es una mezcla de intensidad, con arte, con mucho fuego, mucha energía. Trabajar con ellos es muy fácil porque son muy buenos. Yo tengo mi familia en Puerto Llano y aquí en Madrid tengo mi familia que están pegando a Macao. Es que llevo 8 o 9 años viéndolos toda la semana. Y son parte de mí. Y yo soy parte de ellos. 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 ¡Gracias!